Y les tenemos en detalle los ítems del contrato de implementación de turismo en el departamento de Arauca que estaría por las nubes. La unidad investigativa de la Lupa Araucana consultó con especialistas en turismo, diseñador de página web y productor de televisión. Informe especial. Noticia de la Lupa Araucana sigue investigando el contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategia de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos que tiene un tiempo de ejecución de 12 meses. El consorcio se llama Turismo 2016 que está integrado por la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional APRODEL con una participación del 10%. Su representante legal es Yair Santana Caldas. El segundo consorciado es la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad Servicure con una participación equivalente al 60%. Representante legal César Omar Sarmiento Rosso. Y el tercer integrante es Gestión Alianza y Contratos S.A.S. G.ALCO S.A.S. Con una participación del 30% y su representante legal es Fidel Leonardo Benítez Roa. Noticias de la Lupa Araucana consultó expertos en turismo en qué consiste una ruta turística y esto fue lo que nos respondieron. Una ruta turística es un recorrido, es un itinerario establecido que realiza un operador turístico o un operador turístico de la región, en este caso receptivo, en este caso, por ejemplo, en este caso como nosotros, Arauca Punto Travel, que se realiza visitando y conociendo los diferentes atractivos turísticos que tiene la región, ya sea culturales o naturales. En esta actualidad se está manejando mucho lo que es el turismo cultural o el turismo comunitario, que están ubicados en unas zonas de desarrollo turístico y todos ellos están dotados con las facilidades y comodidades propias para hacer turismo, para ofrecérsela a un visitante nacional o internacional. El diseño de una ruta turística no supera los 4 millones de pesos según el departamento. Bueno, nosotros en el diseño de la ruta, de hecho que estábamos implementando la ruta del cacao, el costeo que nos dio eso aproximadamente fue 4 millones 500 mil pesos, diseñando, buscando los prestadores adecuados. Digamos que eso es un presupuesto básico, de acuerdo a los conocimientos propios que tenemos. Ahora, digamos que con la Fundación CREATA se está apoyando para el diseño del guión y otras herramientas, pero pues no creo que eso lleve más de 7, 8, 10 millones de pesos para diseñar un paquete turístico. También consultamos en qué consiste un empaquetamiento turístico y vean lo que nos respondieron. Empaquetar un producto turístico es como reunir todos los prestadores de servicios, todas las comodidades que el cliente o el pasajero necesita para vivir la experiencia. En este caso, para empaquetar yo necesito un transporte, alimentación, un hotel, unos prestadores de servicios turísticos, unos recorridos, una guianza y una tarjeta de asistencia médica. Ese es el empaquetamiento básico. Y unos precios que se establecen. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el apoyo de la Fundación CREATA y la ruta del cacao, que nosotros como Arauca.travel estamos diseñando, se le ha ayudado a cada uno de los prestadores de servicios turísticos a diseñar sus precios, a establecer los precios, y eso ayuda a que el empaquetamiento sea un poco más efectivo y no haya perdida en las ganancias de cada uno de los prestadores. Para personas expertas en turismo, con 2 millones de pesos se puede diseñar un empaquetamiento turístico al departamento de Arauca. Realmente eso va en costos deviáticos, ¿no? Entonces, tú con 2 millones puedes hacer mucho, mucho. O sea, con 2 millones se hace y se hace porque ayudas al prestador, tratan de ver el valor que tiene un recorrido. Realmente con 2 millones se hace mucho y eso en el proceso de investigación, ¿no? La unidad investigativa de noticias La Lupa Araucana también consultó el valor y diseño de una página web. Bueno, un sitio web actualmente, bajo las nuevas tecnologías, bajo las nuevas configuraciones y prácticamente diseños que maneja actualmente el mundo digital, puede estar llegando según su valor de necesidades que requiera el sitio web. Ya requiera diferentes temas de programación internos o simplemente requiera mucho diseño e imagen que quiera otorgarle a mostrar algo realmente como tal en el sitio. Estamos hablando de que un sitio que requiera una muy excelente programación, dependiendo a registros de usuarios, manejos de contenidos y todo este tipo de cosas, puede estar llegando por máximo a su valor elevado a entre unos 25 o 30 millones de pesos. Eso siempre y cuando el sitio, pues obviamente, sea un sitio que necesite muchas visitas, requiera obviamente de un trabajo investigativo o arduo. También existen diferentes planes web, como lo explica el diseñador consultado. Se manejan diferentes planes, ya sitios web, son males y sencillos comerciales, pueden estar entre los 2 millones de pesos a 5 millones de pesos. Eso depende mucho también de los requisitos que requiera el usuario y requisitos que requiera la página, porque pueden haber tiendas online, pueden ser sitios web de noticias, pueden ser sitios web solo informativos básicos, o simplemente pueden ser sitios web que tienen que estar enlazados con aplicaciones móviles o tienen que estar enlazados con diferentes programas diferentes para su funcionamiento. Para promocionar un sitio web turístico, lo más costoso es lo que se vende o lo que se va a mostrar de un departamento en una página web. Pues más que todo lo que requiere un sitio web de turismo es su contenido. Realmente lo que, el valor que vale dentro de ese sitio es su contenido, no tanto su fuente, lo que esté allí. Lo que cobra un diseñador por lograr un desarrollo web de un sitio web turístico, puede llegar también a precios elevados. Pero realmente lo que vale allí es lo que se va a mostrar, lo que se va a mostrar de un departamento, lo que se va a mostrar de una ciudad. Y por tal motivo, pues obviamente, el diseñador o el desarrollador solo se encarga de obtener esos contenidos y ponerlos al público. Entonces, pues ahí pueden variar mucho los precios dependiendo de los requisitos. Bueno, un hosting puede estar variando entre 300 mil pesos, el más elevado puede estar hasta un millón, dependiendo si es un servidor dedicado. Un diseño web puede estar variando entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Y pues ya depende del contenido y las configuraciones con valores adicionales que requieran, como certificados SSL, que son certificados de seguridad, y otros configuraciones de seguridad que requieren también los sitios web y que pueden llegar también a un millón, dos millones de pesos. Consultamos también a un productor de televisión en la ciudad de Bogotá para la realización de un video institucional o turístico de Arauca entre 7, 12 y 30 minutos y vea el valor que nos cotizaron. Bueno, la cotización de los videos sería lo que es edición, musicalización, hacer la postproducción, que es el guión, lo que es locución, también va en la postproducción lo que es grabación y investigación de todo en eso. Aparte de eso también, bueno, en la edición pues todo iría editado, digitalmente, musicalizado. La producción de 7 minutos le estaría costando 2 millones y medio. Para 12 minutos ya le estaría saliendo en 5 y la producción para el de 25 a 30 minutos le está saliendo en 10 millones de pesos. Obviamente grabando allá en Arauca, ¿sí? O sea, lo que es el video para ustedes. ¿Recuerdan el ítem de dos rutas turísticas por un valor de 105 millones de pesos y que puede estar costando 7 millones de pesos normalmente en Arauca? El otro ítem del empaquetamiento por 61 millones de pesos podría estar costando unos 2 millones de pesos en Arauca. Y el ítem de una página web que sería la de promocionar un país estaría entre 20 a 25 millones de pesos y un departamento estaría entre unos 5 a 10 millones de pesos y no como aparece en el ítem de 91 millones de pesos. Y el otro ítem es la realización de un video que estaría costando en este contrato 93 millones de pesos y consultado a un productor de televisión en Bogotá, estaría costando un promedio entre 10 millones de pesos. ¿Será que los precios de estos ítems sí son razonables para costar toda la cantidad de dinero que le fueron asignados? Espere más investigación sobre este contrato que deja mucho que decir sobre cómo se están despifarrando los recursos del turismo en esta región del país.